Hecho con Game Maker Studio, The Big Blow Up, edición Saga 2017 Hola chicos y chicas, hoy estamos en un video más para el canal y esta vez vamos a jugar lo que acaba de decir el juego que vamos a jugar Es un otro juego Dejemoslo ahí, porque no sé si se me canso ahí Modo arcade Es un juego de la Saga 2017, pero es bastante raro No, 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 no Lo que apuntaba, lo que apuntaba Aquí vamos a manejar Moneja nuevo eh Aquí la apuntaba, la apuntaba Ella La vaquerita El diseño me gusta, pero Es de la Saga, pero no es un solo Ahí se Empieza a hablar y se volvía Como último video de la maratón de la Saga Porque No es ningún juego de Sonic ¿Por qué no? Este es el último video de la maratón Y es un juego completamente listo cualquier cosa de Sonic ¿Por qué? Eh... Si soy sincero, yo tampoco entiendo muy bien de qué va el juego Tengo como una especie de vidas Y según estoy seguida perdido No sé en qué momento No sé en qué momento Ah, que según esto ¿Qué estoy haciendo? No sé en qué momento No sé en qué momento ¿Qué tengo que hacer? Por favor que no me digan que se me ocurre un poco de fuego No sé en qué momento Esto me dejó como indiscutible ganador ¿No? Pero el último ¿Qué pasó ahí? Por... ¿Por qué quedó esta? Como una especie de bolita Game Over Reiniciada Podemos dar por entendido que yo gané No sé en qué momento Eh... Lastimosamente este juego No lo volví a ver Después de la saga 2017 Me gustaría saber si Que hay algo más de él o algo Por curiosidad Porque realmente no me espero muy bien Ni qué tal que hacer Creo que el objetivo es conseguir una mayor cantidad ¡Punto! Y a la vez ser último sobreviviente Yo contaré... Eso fue aquello bueno Yo no estoy Estoy ahí abajo Ok... Ya murió la... 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 La campesina La chica de campo Por sobreviviente gané yo Pero... Este gané un punto Quitar Es que no... No sé... No sé por qué pasa ese error No sé si es un error o algo Si algo... Si algo... Ah... Es... No... 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 Vamos a jugar como ella Vamos a jugar como ella Solo por el... Simple motivo De que cuando ella es la computadora Se... Parece que se bugea Pero bueno... ¿Dónde están ellos? O quiero otra vez... Que está manejando al... Entonces... Cuando estoy manejando al robot... Y cuando estoy manejando al robot... Creo que estoy manejando al machine genio... Ok... Ya muere el robot. Que es honra. Esto es como una especie de jefe. Parece que es como una especie de jefe. Pero... Parece que es como una especie de jefe. Pero... Estará bugeado, guay. Está bugeado. Fin del juego. No sé por qué estará bugeado a esa parte. Pero creo que aquí vamos a dejar el video. Porque es todo lo que ofrece este juego. O sea, lo que creo que ofrece todo este juego. Las... No dicen a qué personajes. Y... Siempre en un escenario, creo. Así que... Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí llega el video, eh. Espero que les haya gustado. Hemos concluido... Los juegos que tenía... Preparados para hacer el 2017. Para dar paso... Para... Es que se bugea por alguna razón. Y... Se inclan, pero no explotan. Espero que... No se hagan los últimos corregidos. Que el 2017 es completado. No me meto aquí. Intento matarla. Ya muerto. Ya son robots. Vamos robots. Espero que haya algún cambio. Pueden darle like si les ha gustado. Y... Pueden suscribirse. Ahí todavía no lo están. Tan... Cordialmente invitados. Ya va a seguir. No tengo algo. Pero... Pueden seguirme. Pueden seguirme por mi canal principal. Donde subo otras locuras. Al igual que en Twitter. Que ambos están en la descripción. O al final del video. No hombre. No, no. Debería hacerlo. Debería hacerlo. No es porque no lo hago. Eh... Punto, 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 punto. Eh... No es porque... No es porque... Nos vemos hasta ahora. Chacha... Vale. Puedo quedarme aquí. Disparando. Puedo quedarme aquí. Es que no va a tener un chachao. Es que intentar hacer lo mismo. Solo funciona. La Eternix y artificial es tonta y está agudado el juego. Chachao.